Urrao fue noticia durante el inicio de la semana. El motivo, la riña entre pobladores de Manteque dejó varios heridos con arma blanca, cinco de ellos trasladados al Hospital Iván Restrepo Gómez vía aérea. Hemos dinámicamente estables los cinco pacientes, dos de ellos o uno de ellos tenía una herida en el pabellón auricular en el área posterior con compromiso del cartílago articular, por lo cual se requirió remisión para cirugía plástica. Fue trasladado a Medellín para manejo por medicina especializada. Uno más de los pacientes requirió de manejo intrahospitalario para evitar una infección, ya que permaneció varias horas con las heridas expuestas. En el momento el paciente se encuentra hospitalizado, hoy lleva ya cinco días de manejo antibiótico efectivo, con buena evolución de su parte clínica y el resto de los pacientes, los otros tres heridos ese día, ya fueron dados de alta. Después del acontecimiento surgieron varias hipótesis de los hechos que pudieron desencadenar la confrontación que hace muchos años no se presentaba en esta zona apartada, pero al mismo tiempo algunos interrogantes e incertidumbre por estos casos de inseguridad. Decirles que estamos a la espera para hablar con el alcalde, quedamos de reunirlos con el alcalde para ver qué se va a hacer y para que entre todos buscamos ayuda para ver qué se hace con eso, que no siga esa violencia. Habían algunos grupos, armajes de la ley que controlaban las cosas. Ahoritica que hubo el paz, la guerrilla con el ejército, con el gobierno, esa zona ha quedado muy desamparada. Este es un llamado para que desde presidencia nos tengan en cuenta y yo gestionaré desde el municipio para que en este sector, que es donde se presentan estas problemáticas, haya presencia del ejército nacional. Un problema de intolerancia por el que deberán trabajar hoy los distintos líderes sociales, gubernamentales y principalmente las autoridades militares y de policía que deben hacer presencia en este lugar.